Música Ayer yo visité la cárcel de Sin Sin En una de sus sendas solitarias Un hombre se encontraba arrodillado al Redentor Piedad, piedad de mí, mi gran señor Mas cuando me miró, a mí se abalanzó Y con voz temblorosa y recortada Escucha a ti, este hermano, esta horrible confesión Aquí yo condenado a verte estoy Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque aún al tanto muerta, yo la quiero Al verla con su amante, a los dos los maté Por culpa de esta infame moriré Minutos, nada más, me quedan ya para respirar La silla lista está, la cámara también A mi pobre viejita, que desesperada está Entrégueme este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y ahora está en la muerta, yo la quiero Al verla con su amante, a los dos la maté Por culpa de esa infame moriré Por bandida, mil veces, bandida Minutos, nada más, me quedan ya para respirar La silla lista está, la cámara también A mi pobre viejita, que desesperada está Entrégueme este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aunque ahora estando muerta, yo la quiero Al verla con su amante, a los dos la maté Por culpa de esta infame moriré Por culpa de esta infame moriré